Yo tuve un gran amor durante un chaparrón Y sentí aquella vez tan profunda pasión Que ahora el buen tiempo me da asco Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver Que se nuble ya el sol, que se ponga a llover Que caiga pronto otro chubasco Confirmando el refrán una noche de abril La tormenta estalló mi vecina febril Asustada con tanto truete, no Brinco en un santiamén del lechón camisón Y se vino hacia mí pidiendo protección Auxilíeme usted sea bueno Ábrame por piedad que estoy sola y no sé Si podré resistir mi marido se fue Pues tiene entre otros muchos fallos Que en las noches así abandona el hogar Por la triste razón de que va a trabajar Es vendedor de pararrayos Bendiciendo al genial Franklin por su invención En mis brazos le di curso a su petición Y luego el amor hizo el resto Mira tú que instalar pararrayos Por ahí olvidarte poner en tu casa Sacaray, cometiste un error funetesto Tabaruta, tab-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta escampó. Ella se hubo de ir pero antes me citó para la próxima tormenta. Mi esposo va a llegar y si en casa no estoy se me va a resfriar, así que ya me voy a secarle la cornamenta. Desde entonces jamás he dejado el balcón, no hago más que poner la máxima atención. Encirros, cúmulos y estratos, la menor nube gris me colma de placer y aunque a decir verdad sé que no han de volver tan torrenciales arrebatos. A base de vender palitos de metal su marido reunió un pingüe capital y se hizo multimillonario y a vivir la llevó a un imbécil país donde se oye llover. Será porque haga pis algún niño del vecindario. Ojalá mi canción llegue al Saharaquel a decirle que yo le seré siempre fiel, que la llevo dentro de la alma, que aunque sople el simún con seca realidad, un día nos reunirá una gran tempestad tras la que no vendrá la calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!